Ya no sé si a ti, esa llama que ardea entre tú y yo Ni conmigo en la luz, porque se volvió costumbre y no amó Decía deje de quererte, que no es algo que nos arrastra a los dos La luz se apaga en la adicción, la cama es fría si no existe el amor Como acabó, ya no hay nada que ver, siempre en tu voz Ya sabes que siempre, ya no me miras a los ojos al hacer el amor Pero no acepto, porque en mi ya se perdió la pasión Ya lo intentamos mil veces, pero nunca hay otra solución Tal vez te vamos a dejarlo morir, porque esta historia ha llegado a su fin Y la otra solución ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!